Todo se acabó, ya esto murió El amor que teníamos, no nos duró Ya no quiero volver a pasar por lo mismo Mejor me quedo solo, vete y sigue tu camino Yo sé que no va a costar de dejar todo atrás Pero no hay maneras de recuperar Un falso amor que teníamos La culpa tuya se acabó y por la mía se murió Un falso amor que teníamos La culpa tuya se acabó y por la mía se murió Ya se acabó todo lo que quedaba Todo se fue hacia la nada Pura mentira de lo que me hablabas De que estabas enamorada Pero no era así, tú me mentiste a mí Y no podía seguir aguantando mierda de ti Y me di cuenta que tú eres un error para mí Baby, yo nunca mentí Yo sí te amaba, yo sí te valoraba Pero todo se fue como si nada Y no lo esperaba Un falso amor que teníamos La culpa tuya se acabó y por la mía se murió Un falso amor que teníamos Por culpa tuya se acabó y por la mía se murió Decidimos alejarnos Y fue la mejor opción Porque yo no podía seguir aguantando Tanta decepción Y en mí no había conexión Pese a ti no creo en el amor Tu vida me traicionó Y se fue de vacación Todo se acabó Ya esto murió El amor que teníamos No nos duró Ya no quiero volver a pasar por lo mismo Mejor me quedo solo Vete y sigue tu camino Yo sé que no va a costar De dejar todo atrás Pero no hay manera De recuperar Un falso amor que teníamos La culpa tuya se acabó Y por la mía se murió Un falso amor que teníamos La culpa tuya se acabó Y por la mía se murió Yeah, 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 yeah Row music Celético Oh, oh, oh Oh, oh, oh